Y aquí para todos, chavales, hoy en día os traigo un nuevo vídeo de guías 5 Hoy en el vídeo voy a hablar de cómo es la forma más rápida de subir de rangos en rápidas, ¿vale? Bueno, rápidas, en rankets Y básicamente, como ya sabéis, subí un vídeo ayer diciendo que iban a cambiar el nuevo sistema de rankets, ¿vale? Y lo han cambiado, pero sigue estando muy descompensado, ¿vale? Yo, por ejemplo, perdí una partida, o sea, perdí una ronda de un rey de la colina, gané otras dos Me dieron 600 y pico puntos, y luego, a la siguiente partida, gané dos seguidas, o sea, las dos rondas seguidas Y me dieron 84 puntos, y es como... vale, vale, o sea, está bien los 600 y los 84, pero, joder Si no una gana los 600, lo otro mínimo, por lo menos 100 o 200, ¿sabes? Pues no 84, pero bueno, la forma más rápida de poder subir de nivel, bueno, de nivel de rank Es jugar de forma solitaria, y diréis, pero si eso es imposible, me tocará contra gente super tryhard Ya, pero la gente que es super tryhard Suele ir en equipo, y en ese equipo No suele haber gente, por ejemplo, si yo juego ahora mismo un rey de la colina O un team deathmatch, aunque esté en diamantes, seguramente me encuentre con gente de otro equipo Que esté en plata, o en bronce, o en oro, porque está jugando con amigos en otro equipo Vale, si yo pierdo contra esa gente, pierdo puntos, pierdo bastantes Pero si gano, como estoy solo, y si gano y sueles quedar primero del grupo o segundo grupo Consigues muchos más puntos que si jugases con un equipo Entonces, mi recomendación es que juguéis solos, porque como estáis viendo Yo, en nada, o sea, antes estaba en onice 3 Y en dos partidas he subido otra vez a diamante Y en team deathmatch igual, vale Jugando solo es como más subes En dos contra dos nars es más complicado Porque te suelen tocar gente que es muy mala o que está quieta Pero bueno, y lo mismo para gridiron, vale En gridiron lo mismo, lo que pasa es que no he jugado desde que bajaron el rango de maestro a plata Solo he jugado una partida y ya está Entonces, los digo, la forma más rápida de subir de rango, aunque no lo creáis Es jugando de forma solitaria ¿Por qué? Porque ahora lo que hace el juego es ver tu calidad de juego frente a la calidad del equipo O sea, da igual que tengas un equipo de malos o un equipo buenísimo o no sé qué Si tú estás en un equipo de malos pero te has hecho el MVP O te has quedado primero del equipo y has hecho muchísimas kills Eso va a contar suficiente como para que aunque hayas perdido No te quite muchos puntos, vale Siempre puede haber casos excepcionales Pero bueno Entonces, esto es lo que os quería traer hoy Es un vídeo cortito Y ya está, porque sé que hay mucha gente que busca las skins de maestro Así que nada Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros para más contenido Y nos vemos en el siguiente Y ahora lo voy a explicar en inglés So, hey, I'm going to want to treat you again, today I'm going to talk about how to rank up fast in the tiers that we have in the ranked system, as you might know yesterday they put an update where you get like a more exactly amount of points than before, but I have to tell you that the best way or the fastest way to rank up in tiers, I mean like from going to bronze, to diamond, to bronze, to onyx and all of that, to go up in the rank system, the best thing to do is to play alone ok, why, because if you play alone the game takes your performance against the quality of the enemy, it doesn't care if, well the game doesn't matter if you have a team of noobs or you have a team of pros, everything that matters to the game is your performance against the quality of the enemy, so for example, you might know that in King of the Hill, a lot of the people play with team, I mean with their friends, with something like that, and it's true that in that group of five people, not everybody is in the same rank, for example, maybe one is in diamond, another one is in onyx and the three and the rest are in bronze or in gold, so if you play good against those, that kind of people, and you win the match, better, you are going to get more amount of points than if you have won the match playing with your team, but if you lose, this is like the problem, if you lose against people that are lower in rank than you are, you are going to lose a huge amount of points, but you have to tell ok, it's like ride or die no, if you don't ride, it's impossible to win, so you have to take a risk, and try to play as good as you can, it's true that everybody has bad days or bad times for playing, but I mean it's the best thing to rank up fast, as you must see, I'm now in diamond, and yesterday I was in onyx 3, two matches of King of the Hill, I won them all, not MVP, just being in the second place on the first place on my team, and that's it, and I won the match, and you rank up easily in two matches, so hope you like, hope you, hope you like this advice that I give you, and if you did, make sure to smash that like button, and subscribe. EDU! EDU!